¿Cuáles son las razones por las que me presento a las primarias? Puedo defender mi idea ante los militantes y los simpatizantes y que sean tanto los militantes como los simpatizantes los que decidan cuál es el mejor representante para llevar a cabo esta idea dentro de la organización. Las líneas políticas fundamentales de nuestro proyecto se articulan en diversos ejes. El más importante de ellos, sin duda alguna, es que nosotros queremos una ideología netamente de izquierda. Somos una organización de izquierdas, no somos socialdemócratas, no buscamos la centralidad del tablero, sino que nos dirigimos a la clase trabajadora, y esto jamás lo podemos olvidar. En esta idea de ser una organización netamente de izquierda, es muy importante mantener nuestro discurso propio, alejarnos de las modas que nos imponen en muchos casos los medios de comunicación, y siempre manteniendo la importancia de nuestras siglas. Para mí, las siglas de un partido no son solamente un conjunto de letras, sino que representan el trabajo de sus militantes, representan la ideología que defienden, representan una forma de ver la sociedad y una forma de dirigirse a ella. Con lo cual, en cualquier estructura donde se integre Izquierda Unida, la presencia de sus siglas es fundamental. También es muy importante que nos vaciemos de continuar nuestro discurso. Apelaciones a la ciudadanía o apelaciones a los de abajo, creo que evasión de contenido, la idea de clase trabajadora, que es fundamental en el discurso de Izquierda Unida. Yo no soy de los de abajo, yo soy un trabajador y me dirijo a los trabajadores. Y finalmente, es muy importante el liderazgo compartido. Debemos alejarnos de hiperliderazgo y todas las decisiones de la organización deben de partir de un diálogo y de un debate de toda la militancia, y esas son las decisiones que se hay que tomar, y después que la gente que lleva el liderazgo del partido lleve a cabo las decisiones de los militantes. Creo que el papel de Izquierda Unida en la sociedad actual debe ser el referente de la izquierda con un discurso claro, sin ambigüedades, por encima de todo de defensa de derechos de las clases trabajadoras, y para ello creo que es fundamental que haya una militancia formada ideológicamente que concima las elecciones como un medio y no como un fin en sí misma, porque el objetivo fundamental de Izquierda Unida debe ser la transformación social y la concienciación de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, en primer lugar decir que la decisión respecto a los pactos electorales es de toda militancia. Sin embargo, yo puedo dar mi opinión, que es respecto a los pactos preelectorales, no soy partidario, creo que Izquierda Unida debe ir con su sigla, esperar la fuerza que le dan los electores, y con esa fuerza acudir a los posibles pactos preelectorales. Ahí soy partidario siempre que se cumplan una serie de premisas. La primera y más importante, que los pactos sean sobre un programa o una ideología común, y la segunda, que esos pactos siempre estén sometidos a una evaluación periódica por parte de toda la militancia, con la posibilidad de revocar el pacto si los objetivos que se han indicado no se cumplen.